Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Apagándome así Rata de dos patas Lo dio pa' quita Un animal rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian Por algo, mi amor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G It's the real G, baby OV on the drums OV on the drums Yo estoy tranquilo Porque tú eres mía Y nadie se compara Deja de estar negando Que un día tú me llamas Pa' que le llegue Y te lleve Donde nadie sepa nada Me gusta tanto Y es que no coge En tu encanto Te juro que sin ti No aguanto Es imposible evitar Nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así Tú tranquila Dejarte llevar y vacilar Que tengo un par de baby Que por me hacen fila Tú sabes que yo soy El real quila Ellos son la comedia Palmas de amores Tequila con canciones Que yo por él ya no Voy a sufrir Te juro no Voy a sufrir Palmas de amores Toma pa' que no llores Que yo por él ya no Voy a sufrir Te juro no Voy a sufrir Rata inmunda Animal rastrero Para contar lo malo Que me hiciste Me faltan dedos Yo sé que reviví Lo muerto No sé Lo muerto no sé Yo no sé Lo muerto no sé Lo muerto no sé